Dinero, considero que la felicidad no tiene que ver con lo material, con el dinero. La verdadera felicidad tiene que ver con estar bien con nosotros mismos, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Pero no solo es porque piense así, sino también porque se está violando la constitución. Hay un artículo en la constitución, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república. Y todos estos que mencioné están ganando más que lo que gana el presidente. Cuando yo me baje el sueldo, a menos de la mitad, de ahí para abajo, todos. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados que trabajan en el servicio del Estado. Y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. No es posible que haya trabajadores que están ganando 88 pesos diarios y al mismo tiempo haya funcionarios que estén ganando hasta 5, 10 mil pesos diarios. No, eso no, vamos a poner orden y no van a haber lujos. No voy a vivir en Los Pinos, ahí también va a haber quiebre. No voy a ir a vivir en Los Pinos, voy a vivir en la casa donde vivo ahora, con mi familia, que es la casa de ustedes. No. No voy a ir a vivir en Los Pinos, los Pinos son instalaciones de 60 hectáreas que van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Vamos a ir a crear un espacio para las artes y la cultura del pueblo. Gracias. Gracias.